Que lo que, que lo que, el Bamber de este lado, Freestyle, 2K18, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, que lo que, yo, 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 oye que lo que, oye, 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 volví de nuevo, voy a cometer un delito, mientras pongo a todos estos raperitos a rayas sigo invito, esto va pa' todo aquel que dice que yo tabaquito, pero lamento decirle que la bestia está de vuelta, ponerlo claro, vamos a hacerlo, vamos al grano, que yo siempre he estado aquí, ready pa' lo que venga, juego con to', tiren to' que yo soy yo, tan rebosado de odio, nadie lo hace como yo, yo sé que yo te quillo y que te causo frustración, pero tienes que admitir lo que yo soy mejor en esto, como negro en los Blue Jay, propeto número uno, parezco una chicharre bicicleta con la grasa, te sugiero que no tires porque si tiras fracasas, pa' que sepas tu destino, mariscristele la taza, mi estilo de rapea parece que de otra galaxia, ustedes no rapean siempre con una falacia, adelanta o el tiempo tienen que dame mi banda, yo no repito letras, esto me sale natural, cada vez que monto un verso quede espectacular, yo sé que tú eres hater, el que te gusta especular, pero con este fuetazo no va a querer ni opinar, aquí no damos chance, te frenamos y te cachamos, mis gunies te dan pan pan y también galletas, así que deja de esforzar, muchachito esteta, de los tiempos y yo record todavía siguen mamando, respeten carajito, que yo tengo mi rango, cotorra uno a pa' cerebro hueco chueco, ustedes están aterrá, no me llegan ni con lupa, de tanto cabecilla se te va a partir la nuca, este verso te da nota, estás fumando tú una hooka, y aconseja a tus evitas pa' que no me des su cuca, aquí no estamos gente, no quiero coro con nadie, estoy super cotizado, soy Vladimir Guerrero, si rapeao fuera ni sao, tú no me aguanta un round, en esto soy me voy del palomo, tú eres pa' queao, no quieras uno me en la lista de los que he noqueao, de los que he noqueao, esto fue breve, que lo que, que lo que, el bamber de este lao, luffy, el lobo el camisito, jay de king, el impertinente, buster, a.k.a. calimete, que lo que, a lesa, a.k.a. mi burun, no bulla, me quité. buster, 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 buster ¡Gracias!